Buenos días. Esta es la clase de inglés para el grupo de educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comau. Vamos a comenzar con una clase de práctica previa unos días antes del parcial, que es el 14 de mayo. Primero les quiero comunicar que ahí publiqué en el grupo que tenemos en Facebook y en el Aula Pedco un Excel con horarios y los nombres de las duplas, cómo van a rendir. Así que si alguien no piensa, de que está anotado, no va a rendir el parcial, se presenta directamente al recuperatorio, va a rendir la materia libre y no rinde el parcial, por favor avise, así organizamos esos horarios. Lo mismo si tienen problemas en los horarios, avísenlo con tiempo para poder cambiar con algún otro grupo. Para eso tenemos estas semanas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Teníamos una actividad integradora, hoy al finalizar la clase les voy a subir otra. El video estuvo muy tarde, el de la clase, porque no es mi problema, sino que para que yo lo pueda compartir, me tienen que habilitar la facultad. Y recién lo hizo el lunes. Pero bueno, espero que esté antes el de esta clase. De todas maneras, no sé si lo vieron, pero ya está en Facebook y en Pedco, el de la clase anterior. Y les habíamos subido una actividad integradora para repasar lo que hemos visto hasta en esta parte y que va a entrar en el parcial, pero no con el formato del parcial, ¿sí? Porque este parcial va a ser virtual. Y entonces, bueno, lo vamos a hacer de otra manera, pero sí vamos a ver todos estos puntos. Hoy les voy a subir otra para el jueves, para que la vayan haciendo. Bien, este era el texto. Ustedes tienen subrayadas. ¿Qué tipo de palabras tienen subrayadas ahí? ¿Dónde aparecían estas palabras que están subrayadas? Son verbos, adjetivos. Claro, en una tabla que tenemos después, ¿sí? Y lo que está pintado es lo que hay que analizar, ¿sí? De separar en bloque. Entonces, tienen una tabla así, ¿sí? Tenían que hacer para marcar con una cruz en la clase de palabra y también señalar cuál era el sufijo, si lo tiene o el prefijo, si lo llega a tener. Bueno, acá tienen un ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo y me van diciendo. Can, ¿qué tipo de, qué clase de palabra es? Verbo. Muy bien. Bien. Set, en ese caso, tenemos que fijarnos porque hay muchas palabras. Can siempre es verbo. Pero en el caso de set, puede ser sustantivo o verbo. Entonces, en este caso, ¿qué clase de palabra es set? Fíjense cómo está en el contexto. Es un sustantivo. Bien. ¿Y cómo se dan cuenta que es un sustantivo? Por la ubicación en la oración. ¿Y cuál es la ubicación? A ver, ¿qué lo determina que es un sustantivo? Sí, antes, antes hay un adjetivo. ¿Y antes qué hay? Antes del adjetivo. Artículo. Un artículo. Un artículo, un determinante. Justamente, si está ese determinante, tiene que haber un sustantivo. ¿Y después qué le sigue? Una preposición. Una preposición. O sea, el lugar que está es un sustantivo núcleo, ¿sí? ¿Sí? Bien. Communicate. Termina, tiene sufijo. ¿Cuál es el sufijo? Dios. No, communicate. Está de acá. Ah, sí. Ate. Ate. De verbo. De verbo. Muy bien. Y aparte, ¿qué más? Aparte de eso, ¿qué otra cosa me dice que es un verbo? Sí. El contexto, porque está al lado de create, disseminate. Están en una enumeración de verbos. Muy bien, Mónica. Están dentro de una enumeración. Entonces, todos son de la misma categoría. Y aparte, como dijo Estela, tiene el to adelante. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos integral. Integral, perdón. ¿Qué es un adjetivo? Bien. Adjetivo. Adjetivo. ¿Tiene sufijo? Sí. Al. No. El al, las palabras terminadas en la mayoría son adjetivos. ¿Sí? Through. ¿Qué clase de palabra es? Una preposición. Una preposición. Una preposición. Excelente. Una preposición. ¿Se acuerdan lo que quiere decir esa preposición o cómo se traduce? A través de. Muy bien. Interactive. Adjetivo. Bien. ¿Cómo se dan cuenta que es adjetivo? Por el IBE. Muy bien. Tiene sufijo y también tiene prefijo. Inter. Porque la raíz sería act. Perdón. ¿Qué era? Me quedé con trao. ¿Qué era? ¿Qué significaba? Through. A través de. Through, perdón. A través de. A través de. Gracias. Interactive. Tiene prefijo inter, ¿sí? Y el sufijo IBE de adjetivo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, viene del verbo actuar. Interactuar sería interact, ¿sí? Y interactive sería interactivo. ¿Sí? Muy bien. Digitally. Es un adverbio. Muy bien, Mónica. ¿Cuál es el sufijo del adverbio? El I. El I es el adverbio de modo. Además, tiene otro sufijo. Primero, si le sacamos el I, queda con un sufijo que es al de adjetivo. ¿Sí? Y a ese adjetivo, agregándole el I, lo transformamos en adverbio. Muy bien. These. Determinantes. Muy bien. Esta palabra, ustedes se van a dar cuenta que en algunos casos está sola. Está como pronombre, como una frase nominal sola. Cuando vamos a suponer, si decimos estos enfoques, pero después seguimos hablando de eso y decimos estos y no aquellos, ahí cuando está sola, es una frase nominal, es un pronombre. Pero acá está como determinante, le va a seguir un sustantivo. La palabra que sigue, que puede ser verbo también, approach, acá estaría como sustantivo, pero bueno, acá no está subrayada. There. Lo mismo. Bien, y en este caso, ¿cuál es la traducción de there? Su. Su, es un adjetivo posesivo. Su, y tiene que seguir algo, ¿sí? Tiene que seguir un sustantivo. Bien, with. Preposición. Preposición. ¿Cómo se traduce? Con. Con. Y siempre la vemos con tres, tres que son parecidas. With es con. La contraria. Without. Sería, without. Y within, ¿qué es? Entre. Entre, muy bien. Infrastructure. Sustantivo. 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 También tiene prefijo y sufijo. ¿Cuál es el sufijo? Ure es sufijo. ¿De qué? Sufijo de sustantivo, ¿sí? De sustantivo, sí. Y bueno, claro, y la palabra, la parte raíz sería structure. O structure, ¿sí? Y infrastructure tiene también prefijo. Bien. Policies. Sustantivo. Bien, un falso cognado, ¿sí? Porque, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se traduce? Política. Política. Es un sustantivo. ¿Y qué sufijo tiene? Yes. Yes. ¿Para qué es ese sufijo? Para plural. Plural. Bien, cuando termina en y, ¿sí? Bien. Después tenemos disadvantage. También es un sustantivo. Bien, las palabras terminadas, ¿en qué son sustantivos? Ese. Bien. ¿Qué tiene prefijo? Dis. 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 Muy bien. Entonces, a ustedes les quedó un cuadrito parecido a eso. Sí. Tenemos, en sustantivos tenemos, information, set, infrastructure, policies, disadvantages. En adjetivos tenemos, en adjetivos tenemos, en adverbios, digitally, verbos, can y communicate, determinantes, this y there, preposiciones, through y with. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta tarea, con esta parte? ¿No? No. Bien. Luego, tenía la parte 2, que eran algunas preguntas, ¿sí? En primer lugar, tenemos esta, esta, una parte extraída del texto, y entonces dice, ¿qué clase de palabra es approaches, que ya estuvimos hablando en esta oración, y cómo la traducirías? Sería enfoques, y es un sustantivo. Bien. Un sustantivo en plural, ¿sí? Quienes la griega es approach. La B dice, ¿cuántas preposiciones encuentras en la oración? Cópialas y tradúcelas. Tienes in, adentro, to, para, hasta, y con. Y with, con. Y throw, también. Throw. Otra vez. ¿Cuál? Otra vez. True. 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 ¿Y cuál otra me dijeron? Ah, true, ya, tenés razón. Y with. With. Y with con. Bien. Después tenemos, bien, a ver si tengo así, ¿cómo tengo esto? Ah, lo tengo así todo junto. Issues and discussions. ¿Qué clases de palabra es issues en esta frase? Puede ser problemas, asuntos. ¿Y qué clase de palabra es? Si yo tengo el and, porque issue puede ser verbo o sustantivo. Puede ser un sustantivo, porque es un plural. Bien. ¿Y cómo te das cuenta que es un sustantivo en plural? Por el S. Terminaciones. Puede ser verbo en presente. Por la conjunción. Bien. Al tener and, lo que está enumerando son las dos palabras de la misma categoría. Y discussion termina en qué? En S también. Sí, pero antes, ¿cuál es el sufijo? Dis. Sion. Sion es un sufijo de sustantivo. Si la otra palabra es un sustantivo, entonces ella, esa también. Bien. ¿Y cómo puede ser la traducción? Como decía Estela. Tema o problema. Problemas o asuntos. Claro, tema. Asuntos, temas, cuestiones, ¿sí? Bien. Ah, y la traducción, perdón. La traducción de toda la frase, la primera. In some context. Esa la hicieron. Sí. En algunos contextos, las TIC se vuelven integrales para la interacción, enseñanza-aprendizaje, a través de tales enfoques como sustituir pizarras por pizarras digitales interactivas. Muy bien. En vez de decir tales enfoques como, podemos decir enfoques tales como. Porque cuando está sachás, es ahí tales como todo junto. Pero cuando está así separado, queda mejor decir enfoques tales como, que sería para cuando se dan ejemplos. Bien, pasamos a la parte 3. Bueno. Acá había que separar en bloques, ¿sí? Y traducirlo. A ver, vamos a la primera. ¿Quién? A ver, alguien que quiera decirlo. Karina, hay dos Karinas. Jessica. Profe, el primer bloque sería esta technology. Bien, muy bien. Y en entre paréntesis tienen la cita, ¿sí? La sigla. Bien. El segundo. Student learning. Bien, muy bien. El tercero. Teachers solo. Bien, teachers solo. ¿Y tienen algún otro más? Digital literate. ¿Cuál? Digital literate. Bueno, ahí tenemos un adverbio con un adjetivo. Eso se dice en el mismo orden, ¿sí? Así que no es un bloque. Tiene que ser un sustantivo con los premodificadores o solo. ¿Hay algún otro sustantivo? Es que ahí, profe, por ejemplo, en la traducción de literate, yo, por ejemplo, en mi diccionario me aparecía como alfabetización. Entonces, yo lo había tomado como un sustantivo, la alfabetización. Pero no. Claro. Pero, claro. Pero la palabra alfabetización es parecida, pero es literacy. Y acá, entonces, sería como un adjetivo. Adjetivo. Bien. O sea, alfabetizado sería, ¿sí? Y, entonces, el sustantivo, ¿cuál es acá? El que sigue, ¿cuál es el último bloque? Puede haber dos o uno solo. Currículum sería el último. Claro, el último currículum. Y si quieren pueden encerrar el it, pero que, porque es un pronombre, ¿sí? Y los pronombres son como una frase nominal que no tienen premodificación, ¿sí? Bien. Entonces, quedaría, vamos a ver cómo le... Acá está. Bien. ¿Sí? Ahí estaría la separación con los núcleos, ¿sí? ¿Cómo sería la traducción de esto? A ver, Karina, que está con el micrófono, ¿querés decirla? Eh, comunicación tecnológica, no. Sí, comunicación tecnológica de información, puede ser. ¿Te parece? Mirá que está subrayado. ¿Qué es lo que está subrayado, Karina? El sustantivo. Bien. Entonces, ¿cómo lees? Tecnología, información y comunicación. Sí, o sea, la tecnología, las tecnologías o la tecnología de la comunicación y la información... Puede impactar... Bien. ...el aprendizaje de los estudiantes. Bien. Cuando los docentes... Sí. ¿Están? Ahí me fui. Están, ¿cómo dijimos recién? Alfabetizados. Alfabetizados. O digitalmente alfabetizados. Integral, no, ¿vale? Undersang, que era... Comprender. O sea, acá ese ant te va a numerar las frases verbales. Están así y ¿qué otra cosa hacen? Y... Y comprenden integralmente el currículum, ¿no? ¿Todos pusieron comprende integralmente? ¿Cómo puede ser si no? Comprende... Comprende... ¿Cómo integrarlo al currículum? Bien. ¿Y qué reemplaza ese IT? ¿Puede ser a las TIC? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo integrarlo o cómo integrarlo? ¿Integrarla o integrarlo? ¿Cómo integrarlo al currículum? ¿Cómo integrarla, si fuese la tecnología? ¿Cómo integrarla al currículum? ¿O la TIC? Acá como que dice la tecnología, ¿sí? Entonces, ¿cómo integrarla al currículum? Bien. Bien. Pasamos a... Acá puse integrarlo, pero bueno. Estaba pensando ahora que... Que depende... Cómo lo... En este caso lo voy a corregir. Porque... Ahora al verlo, veo que... Es una tontería, ¿no? O sea, no haría... Cambia mucho, pero... Claro, o sea, acá tiene que ver con la coherencia y la cohesión, ¿sí? De ver a ver a qué reemplaza. También puede ser que lo pensemos como el aprendizaje del estudiante, ¿sí? Pero a mí me parece acá, ¿cómo impacta cuando los docentes están entradas y cómo la integra a la tecnología, al currículum? De ver a qué reemplaza. ¿Cómo integrarlo? ¿Cómo integrarlo? ¿Entienden cómo integrarlo? ¿Cómo integrarlo? ¿Cómo integrarlo? Vamos a ver la segunda. ¿Cómo la separan en bloques? El primer bloque es... This approaches. Muy bien. Es un determinante y el núcleo, el sustantivo. Bien. El segundo bloque puede ser Higher Order Thinking Skills Bien Creative ¿Puede ir solo? ¿O no? Si no sería Lo que está ahí enumerando Ah, es verdad, es verdad Son Premodificadores Entonces sería Son verbos Hasta opción Claro, son adjetivos El otro bloque Students Bien ¿Y el último? Higher Understandings Bien, al tener una S No tengo dudas de que es un Sustantivo Bien ¿Cómo queda la traducción? A ver, ¿quién quiere decirla? Jessica ¿Alguien? Acá tengo más gente Ahora voy a tomar asistencia ¿Pero se han dicho? Sí Este Puede ser Estos enfoques Pueden guiar A las habilidades De pensamiento De orden superior ¿Sí? ¿Proveer Opciones Individualizadas Y creativas A estudiantes Para expresar De contención? Muy bien Muy bien ¿Sí? Acá tenemos A ver Estos enfoques Pueden conducir Habilidades De pensamiento De orden superior Brindar opciones creativas E individualizadas Está recortado Por eso faltaría La última opción Para que los estudiantes Expresen sus conocimientos O O como lo dijiste vos ¿Sí? Pero estaba muy bien Bien Pasamos a la Tercera ¿Y Mónica? ¿Cómo la La dividiste? Yo Ensuring Investment Hasta el AR AR Matchit Queda afuera Que es verbo With También El bloque Queda Enseñar Ensuring Invested Uno Teacher Support And another Poli Eso es lo que no sé Cuando está el I Claro El I a veces Queda adentro Y otras veces afuera Queda adentro Cuando está Enumerando Premodificadores Como el anterior Claro Esos dos bloques Acá se para Queda afuera Este se para Support teacher And police Other police Bien El made Add Queda afuera Sí Sería con el objeto D Significa que es un Un conector Un adverbio Admit Add Claro Es el postmodificador Postmodificador Y effective ECTUs Que haría el otro bloque La única que Tenemos que analizar En la traducción Vamos a ver Cómo la hiciste Es Ensuring Porque se acuerdan Que cuando está Al inicio Ahí tenemos Dos hipótesis Podemos tener Lo demás está seguro No hay otra manera De separarlo Pero acá se nos presenta Porque a veces ING ¿Sí? ¿Qué hace ING A veces? Y es sustantivo A veces está solo Como sustantivo Núcleo Como iniciando Una frase Separado del otro sustantivo Entonces vamos a ver Cómo hiciste la traducción Bien Yo puse Asegurando la inversión Sea como soporte Docente Y otras políticas Con el objetivo Del uso efectivo De las TICS Bien No sería asegurando Sino Asegurar ¿Sí? Bien Entonces Si es un verbo No está pre-modificando Las inversiones Entonces Inversiones va sola Bien ¿Sí? Y después Este Are matched ¿Sí? ¿Cómo sería? A ver Qué otra opción Es Qué otra traducción Pudieron hacerle Ya Asegurar Las inversiones En conjunto Es combinar Ser tanto como Lo tenía traducido O En comparación con Que están acompañadas Se correspondan ¿Vieron cuando dicen Hay macheo? Entre una persona y otra ¿Qué quiere decir Que hay macheo? Soy muy vieja No sé ¿Conexión? No No lo sé ¿No hay coincidencia? Hay coincidencia O sea Son Acá sería Son coincidentes Sería O coinciden ¿Sí? Bien Bien ¿Con qué? Después no me acuerdo Cómo me perdí Cuando estabas diciendo Claro Serían Coinciden Asegurar Asegurar La inversión Coincide Con el soporte De docentes A docentes De los docentes Podemos decir A docentes Y otras políticas ¿Qué más? Con el objetivo Del uso No con el objetivo Si no termina En ad oído Destinadas a Bueno Puede ser Con el objetivo Como reemplazando Sí, sí Con el objetivo ¿En qué? En el uso efectivo De las tics Muy bien Perfecto Esa es una Posible versión Vamos a ver Cual puse yo Acá A ver Y vamos a A ver Acá tenemos Separado Acá está Separado ¿Sí? Por esto Si nosotros La vemos Enganchada Desde la frase Puede ser Que Sea Asegurar Que También Si la vemos Cómo viene En la oración Porque acá está Extraída Vieron que nosotros Fuimos a A un texto Pero estaría bien Así puesta Como dijiste vos Garantizar Las inversiones Pero podría ser Garantizar Que las inversiones Por cómo viene La frase Coincidan Con el apoyo A los docentes Y otras políticas Destinadas al uso Eficaz De las tics ¿Sí? También es otra Versión Ese que Tiene que ver Si nos Remitimos Al texto ¿Sí? Entonces dice Y asegurar Que las inversiones Como viene acá Todas las frases Ahí iría un que Eso ténganlo en cuenta Porque vimos que El que Es una de las dificultades Lo vimos en una clase Porque no siempre aparece El that ¿Sí? Entonces a veces Cuando no Lo vemos Vamos a tener que incluirlo Pero de todas maneras Está muy bien Lo que hiciste O sea Si no lo ponen En un caso así Que está extraído También está bien Porque si no Tenemos que hacer Toda la traducción De la oración Perfecto Vamos a La D A ver ¿Quién quiere? Sí A mí ahí me resultaba O sea Yo había dejado Como dos opciones ¿Podría ser también Las inversiones aseguradas O no? Si hubiese sido aseguradas Hubiese sido con ED O sea Yo por eso quería esperar Lo que decía Mónica Porque si Si vos lo tomás así Extraído Y no te das cuenta Cómo viene la oración Podrías haber pensado Las inversiones En proceso De garantía Que será Que Que se están garantizando En ese caso Sí va dentro del bloque Si fuese premodificador Pero no sería Ad oído La terminación Ad oído ¿Sí? Bien Vamos a la D Computer Computer Technologies Bien Después puse Other Aspects Muy bien Después Digital Culture Bien Y después Que no sé si está bien Pero puse That people El último Porque los otros Consideraba que eran Live word Bueno Acá teníamos varias dudas Por ejemplo J Puede ser verbo sustantivo Muy bien Acá está como verbo ¿Sí? Claro Pero es un artículo De ¿Qué pasa cuando hay un artículo? Comienza un nuevo núcleo Comienza un nuevo núcleo Entonces The ways En el caso de that No podría estar junto con people Porque people es plural ¿Sí? Entonces hubiese dicho Those En ese caso that Está con el otro significado De que People Estaría solo ¿Entienden? Entonces les quedaría así Todo lo demás No va porque son verbos Enumerados Una enumeración de verbos ¿Sí? Que muchos de ellos También pueden ser Sustantivos Pero Algunos de ellos Por ejemplo Learn Es solo verbo Entonces Play Puede ser sustantivo verbo Live Es verbo Work Puede ser sustantivo verbo En definitiva Es una enumeración de verbos ¿Y cómo te quedó la traducción? Las tecnologías informáticas Y otros aspectos De la cultura digital Cambian la forma En que las personas viven Trabajan Juegan Y aprenden Bueno Cuando hiciste la traducción Si vos pusiste eso No podrías No tendrías que haber puesto That people Porque si vos Acá dijiste Las formas O las maneras En que La gente ¿Sí? Entonces el That queda fuera Es un post modificador ¿Cuáles eran? Vamos a hacer un repaso ¿Cuáles eran las posibilidades Que un sustantivo Esté post modificado? ¿Cómo podía ser? ¿Qué podía haber después del sustantivo? Una preposición Bien Una opción De apagar cuatro Pronombres relativos Bien That Which Who Sí La segunda ¿Qué más? ING Terminación ING ¿Cómo se lee ING? Después del sustantivo Con el que adelante Con el que adelante Y la otra opción Que es el caso de De la frase anterior Como tenemos Other policies EINTA ED Esas son las cuatro Posibilidades Que vamos marcando La post modificación Y que la frase nominal Aparte de haber Identificado Un sustantivo núcleo Sigue Seguimos diciendo Cosas de esa Adjudicándole Características A ese sustantivo Todavía no vamos A la frase verbal A ver ¿Qué hizo ese sujeto? ¿Sí? Si no le seguimos Adjudicando características A un sustantivo ¿Sí? Y la frase nominal Entonces puede Estar compuesta Por muchos bloques Bien Todo esto Todavía no sabemos Qué pasa con esto ¿Sí? Porque Bueno, sí Acá tenemos el verbo Que es cambian Acá sí está Pero en otros casos Que son frases Esta post modificación Es del complemento De la oración En otros casos Cuando la frase nominal Está al inicio No es un complemento Después del verbo Por más que haya verbo Dentro de De lo que estamos Identificando Están siendo partes De la post modificación Bien Pasamos entonces A la última Creo que es ¿No? ¿Cómo la separamos En bloques? A ver ¿Quién quiere decirla? Ailén 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 A ver Dale Ay, no sé Pero me complica Un montón Bien ¿Carla? ¿Dana? ¿Dana? Sí, profe La primera sería Hasta donde está Literacy Bien Me había preguntado Estela Hoy Estela Maris De Literate ¿Sí? Esta es la palabra De digitalización Literacy Alfabetización Este es el sustantivo Y literate Es el adjetivo Bien Entonces ese es el primer bloque ¿Dana? ¿Sigo? De skills Sería el otro Bien Ya después De off Serían todos Verbos Entonces lo que hice fue Solamente Encerrar Information Bien Después De critical use Bien Después Of, no New media El of queda fuera New media Bien Sí Después queda fuera for Bien Y encerré full participation Bien Y después lo que encerré Fue important Consideration Con el AN ¿Sí? Ah, ok AN Important consideration Por Lo deje afuera Y curriculum Frameworks Bien Y te quedó Society Que también va solito Ok Bien ¿Cómo te quedó la traducción? Me quedó La alfabetización digital Las habilidades digitales Para buscar Discernir Y producir información Así como El uso crítico De nuevos medios De comunicación Para la participación Total o completa Puse ahí Porque no sabía Cuál de las dos Iban mejor En la sociedad Se está convirtiendo En una consideración Importante Para los marcos De los planes de estudio Bien Muy bien Esto que tenemos Entre guiones Es como si hubiésemos Tenido entre paréntesis ¿Sí? Entonces me lo leíste Muy bien Así como Bajas el tono Para aclarar A qué se refiere De qué hablamos Cuando hablamos De alfabetización digital Bien Muy bien Bueno Esta Yo les quería comentar Pienso que ustedes También lo tienen Esta es la tabla Que nosotros Nos guiamos Para tomar Todas las Los parciales Los finales Que es la tabla De la nota justa Que esto Por disposición Del consejo Superior Se unifica En En toda La universidad No sé Si ustedes Tienen También Esta tabla No No profe La primera vez Que la veo Claro Los profesores Nos guiamos Por esta tabla A partir de un tema Que se presentó Creo que los mismos Los representantes Estudiantiles De los criterios Variados Que hay para poner Un 4 Para poner Un 7 ¿Sí? Que son las notas De aprobación Entonces se hizo Esta tabla Que el 4 Equivale al 60% Entonces Uno tiene que Graduar la evaluación ¿Sí? Como si fuese Con 100 puntos ¿Sí? Para hacerlo Más fácil Y si Saca 60 Ahí tiene un 4 Si saca Entre 61 Y 66 Tiene un 5 Si saca Entre 67 Y 72 Tiene un 6 Si saca Entre 73 Y 79 Tiene un 7 Entre 80 87 Un 8 88 94 Un 9 Y 95 Y 100 10 Esto a su vez Le podemos poner 50 centésimos ¿Sí? Entonces uno a veces A su vez Esto lo gradúa Si pasa la mitad ¿Sí? Entonces Si se saca 62 Y bueno Si es un 5 Pero si se saca 63 64 O 5 50 ¿Sí? Eso también Uno lo va haciendo Pero les digo Para que tengan En cuenta Y esto que tenemos Acá Que yo ahora Lo voy a volver A copiar Es Ya lo copié En Facebook Y en Petco Es la tabla Que tenemos Que hemos hecho Con Mercedes Para organizar El parcial Que por ser Esta modalidad De forma virtual Al estar cursando Estudiantes Que cursan La carrera Semi-presencial ¿Sí? Y muchos de ellos Residen En lugares Alejados Entonces Tomamos Los parciales De manera Virtual También Entonces Esto tenemos Que hacer Un cronograma Muy ajustado Para poder tomar A todos Los que tenemos En la lista Si hay alguien De esta lista Que a ustedes Le comenta No No pude No No Se había anotado Pero no 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 La va a rendir Por favor Avisen Si esa persona No está conectada Si alguien sabe O le dijo Nos avisan Y entonces Reorganizamos Los horarios ¿Sí? O reorganizamos Los grupos Así optimizamos Ese día Estamos súper ajustados En el tiempo ¿Sí? Entonces Mírenla con tiempo Y nos van Mandando mensajes Sobre esta lista ¿Sí? Bien Lo que vamos a hacer Ahora Es un Simulacro Del parcial Entonces Vamos a tomar Voluntarios ¿Sí? Entonces Yo les comentaba Que vamos a tener 40 puntos Vamos a tomar A toda la parte Que le vamos a tomar De vocabularios De clases De palabras De afijos ¿Sí? Que son 7 palabras Que marcamos En cada En cada caso 40 puntos Por cómo separan En bloques Y 20 puntos En la traducción ¿Sí? Porque a veces La traducción Nosotros estamos Ahora evaluando Sus criterios O sea Por qué separan Así en bloques ¿Sí? Que son los 2 Grandes puntos Y la traducción Y la traducción A veces lleva Más tiempo Que esos 15 minutos Que tenemos ¿Sí? Entonces Está bien Siempre se va acercando Pero la vamos Ajustando La vamos Haciendo juntas Entonces A ver ¿Quién sería La primer voluntaria Del simulacro? La veo Mónica Con ganas De No, profe Si quieres Están en un acto Acá del primero de mayo No sé si se escucha Bien Sí Ah Sí Mañana Bien Entonces Tenemos acá Yo les voy a Así A poner Una oración O dos oraciones Más o menos De este tamaño Y ahí tienen Palabras Pintadas de rojo Y subrayadas Bien Entonces Vos te vas Diciendo Que Que Sabés De esas palabras Ya no hiciste La traducción Entonces ¿Qué te parece Que son Y por qué? ¿Sí? El teacher Sería un sustantivo Y significa Docentes O profesores Bien Decime los sufijos E RS Bien ER Por un lado Y la S Docentes Sería en S es plural Docentes Claro Y la R ¿Qué dijimos De la R? ¿Qué pasa Con la R? Hace Hace Del sustantivo Como sujeto Como persona O sea Hace Al verbo Lo convierte En la persona Docente La persona Que realiza Esa acción Que realiza la acción Muy bien Muy bien Neat Necesidad Es de un verbo Puede ser Un verbo O un sustantivo Y acá Acá está como verbo Me parece Necesidades específicas O sea Necesitan No está Si fuese necesidad Sería un sustantivo Pero acá está como necesitan Bien Necesitan desarrollar profesionales específicos Sería Vamos a ver Después vemos la traducción Pero es como el verbo Muy bien Specific Es un sustantivo Es un adjetivo Específico ¿Y qué sería? ¿Cuál sería el sufijo? IC Muy bien Development Desarrollo ¿Qué es? Ment Adjetivo Sustantivo Sustantivo Todos los que terminan en ment Son sustantivo Bien Por Es una preposición Por Bien Distraction Introducción Introducción Sustantivo Bien ¿Y resources? Online Sustantivo también Bien En S S Bien Muy bien Entonces ahora vamos a la separación en bloques Qué lindo tango Sería ITS y Teacher Professional Development Hasta los puntos Una Sí, una O también puede ser que O dos Bien Y dejar el I en el Afuera Bien, muy bien Después Teachers Solo Muy bien Development Hasta IN Sería Desde NEED Afuera Queda porque es verbo Bien Specific Professional Development Opportunities Hasta IN Sería Un bloque Ok, muy bien ¿Cuál sería el núcleo? Oportunidades El núcleo Muy bien Esto te voy a ayudar yo Y nota tú Todo eso Es un conector Y anótenlo en el glosario Que se traduce Para Para, bien Y todo eso Bueno, eso quedaría afuera Bien Entonces INCREES No es verbo Es verbo Sí Para hacer algo Para incrementar Bien El otro Lo que queda afuera No SU queda dentro Disabilities Disabilities Bien Es verbo Bien ITC Queda Solo en un bloque Bien FOR queda afuera Bien Y Formative Learning Estadements Hasta ahí Sería un bloque Bien Y ahí Empiezan Comas ¿Sí? Entonces va a enumerar Bloques acá Bien Individualized Introduction Queda uno Accessing Online Resources Bueno A ver Ese acceso Sí tenemos que ver Porque ¿Qué pasa? Porque es el verbo Claro Claro ¿Sí? El ANT Que da afuera Puede ser un sustantivo El acceso Bien Bien Verá que estoy en clase Por favor salgan Por poner Student Interaction Te daría otro Salir Que está En serio Me pueden Me pueden Dejar sola Por favor Interaction And Collaboration Bien El fostering Pasa lo mismo Bien Fostering Como accessing Como sustantivo Infinitivo ¿Sí? Y O sea Esos quedan afuera Porque son los casos De ING Al inicio De esa numeración Bien Entonces Como acá estamos Enumerando sustantivo Pueden ser Que sea En vez de Un bloque solo Como el acceso ¿Sí? Bien Entonces El bloque sería Student Interaction And Collaboration ¿Sí? Ese sería el bloque Bien Bien Entonces No sería así Bien Por eso yo lo puse Accessing Accessing Online Resource Separados Como bloques Separados De inicio Porque veníamos Enumerando Frases nominales Bloques Entonces ¿Cómo queda la traducción? ITC No me acuerdo ¿Qué es? Las TIC El desarrollo Ah, las TIC El desarrollo profesional De los profesores Y las TIC A ver No Porque estamos Separados acá Entonces sería Las TIC Y el desarrollo Ah, el desarrollo De las TIC Sería No No, no está dentro No está dentro Del bloque TIC Está las TIC ¿Y qué más? Desarrollo profesional De los docentes Ahí está Ese sería El título ¿No? Dos puntos O O el O el concepto Y ahora se aclara Los docentes Necesitan Profesional Desarrollar Oportunidades Profesionales Específicas A ver, a ver Vamos a mejorarlo A eso, Mónica Necesitan A ver Ayuden ¿Alguien más? ¿Cuál es? Si está marcado Como núcleo Opportunities ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que Necesitan? Desarrollo Profesional Específico Ahora le saco Claro O oportunidades Específicas De desarrollo Profesional ¿Sí? También puede ser ¿Qué más? En el orden No No, ¿qué dijimos Que era In order to? Ah, para Para ¿Qué cosa? Incrementar Incrementar Las habilidades Las habilidades De que Utilidades De uso De usar La habilidad Para usar ¿Qué cosa? Las TIC Las TIC Para 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 la formación Para las Evaluaciones Evaluaciones ¿Qué más? Formativa De aprendizaje De aprendizaje De aprendizaje ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Instrucciones Instrucciones Individualizadas Individualizadas Bien Recursos Recursos De acceso Online Primero El acceso ¿El acceso A qué? A los recursos A los recursos Bien Y Para Formación Quiere decir Para la promoción Promoción De la interacción Y colaboración De los estudiantes Excelente Muy bien ¿Sí? Entonces Así sería Más o menos De esta manera Cómo vamos A ver Le vamos a preguntar A cada uno Y cómo vamos Haciéndolo Entre los dos Vamos evaluando Esto ¿Sí? Profe Una consulta Si acá En la traducción Dice Fomentar Que sería Que sería Fostering ¿Sería un verbo? Claro Ahí Para Para que sea Un verbo Tendría que estar afuera Yo tengo dos posibilidades Entonces Yo tendría que haberle puesto Promoción Para la promoción Sería Claro Sí Yo lo voy a corregir ¿Qué diapositiva es? La nueve ¿No? Si lo dejamos Sin bloque Lo podríamos leer Como un verbo Lo que pasa es que el bloque Es anterior a la traducción Entonces Vos ahí tomás la decisión Pero por las dudas Yo lo separé Después cuando hice la traducción No me quedó tan mal El infinitivo Pero en general Si yo vengo enumerando Sustantivos Queda mejor ponerla Ya es una cuestión De estilo ¿Sí? No estaría mal Lo que sí está bueno Es identificar Que es otra cosa Dejarlo afuera Del otro bloque Bueno Si nosotros en el parcial Decimos que es un verbo No lo encerramos En el bloque Porque después lo encerramos Como verbo en infinitivo Claro Perfecto Eso mismo ¿Sí? Bien Entonces así sería ¿Por qué la llamamos De a dos? ¿Por qué? Ponerla en cuestión Del tiempo Porque hasta que entran Cada una va entrando En el tiempo Y tienen que estar atentos Al grupo de Facebook Para ver si pasa Algún atraso Nos demoramos Y eso va a ir cambiando Entonces Si la deseamos Entrar de a dos Uno espera Pero no Pero tiene la misma Posibilidad que la otra persona No va a tener antes Visualizada la oración Que le toca A la segunda ¿Sí? La segunda va a ser Otra diapositiva Como esta ¿Sí? Y en el momento Que ya rindió la primera Esta persona Empieza a Decir lo suyo ¿Sí? Entonces Profe sería Primero Reconocer las palabras Subrayadas ¿Qué tipo de palabras son? Y los sufijos Después reconocerlo Sí Ah, los sufijos También Después reconocer los núcleos Y luego tratar de traducir la frase Claro Hay partes como en esta Que yo le estoy poniendo ahora Porque no hemos visto muchos verbos Y en algunos casos Hay todo un conocimiento de verbo Entonces como acá Más vimet deben alcanzarse Eso ya se lo facilito Y acá Benefit Les digo Que puede ser sustantivo o verbo Como está medio complicado Ya les aviso que es un verbo ¿Sí? Profe Sí En la anterior Fostering Nosotros Para darnos cuenta Que eso queda separado Digamos Que puede quedar en otro bloque Nos guiamos Porque es ING Después de una preposición Claro Ser ING Después de una preposición Va Tienen dos posibilidades Tienen que ir un poquito A esa parte A fijarse Como Como es ¿Sí? O ING Acá El ING Cuando empieza una frase Puede ser un premodificador Puede ser un sustantivo ¿Sí? Si hubiese sido teaching Y hubiese sido teaching online Resources Hubiese sido Recursos De la enseñanza En línea Ahí hubiese sido Dentro del bloque Pero cuando tienen así Tienen esa posibilidad Tienen que Pensar O por lo menos Manifestar Bueno Acá tengo Dos posibilidades Tendría que ver Cómo se traduce Porque ese ING Que está al inicio De la frase También puede quedar Separado Pero en general No vamos a poner Muchos casos de esto Porque En el segundo parcial Sí tomamos Todo lo que es ING Con todas las complejidades Que tiene ING ¿Sí? Pero puede haber un paso Ahora estamos practicando ¿Sí? ¿Ustedes Ustedes nos dan Un tiempito Para Para pensarla O es como Que hay que Claro Les vamos Vamos a dar Un tiempito Un cortito Porque es más que nada Un diálogo ¿Sí? Como que ustedes Nos van diciendo Si podemos Mirar Mirar un poquitito Así dar Un vistazo Un vistazo general Y bueno Empezamos Delucidando Todo lo que es Vocabulario ¿Sí? Es como un diálogo Como unas preguntas Así Más tranquilas Que hacemos acá en clase De algo cortito ¿Sí? Para que ustedes Puedan En general Todos los parciales Van a tener más o menos Esta forma En lo que nos focalizamos Que ustedes vayan Contando La traducción Es muy importante Porque sería La última La comprensión Pero teniendo Bien afiladas Todas las Estrategias Que es lo que más Evaluamos Ustedes ahí pueden Y tienen fresca Las estrategias ¿Por qué separan así? ¿Cuál es otra posibilidad? ¿Qué criterios Tienen para separar En bloques? ¿Sí? O por En otro momento Otros temas Entonces ahí Ustedes pueden En el momento Por eso decimos La traducción Es lo que menos vale Porque ahí pueden En un momento Y desdecirse Por la inmediatez En lo que lo estamos viendo ¿Sí? Si bien apuntamos A esa A que terminen El año Viendo un texto Así Y leyéndolo Que estos bloques Sean imaginarios Y que puedan ir Leyendo Por bloques Sin tener Pasar por este Paso previo De separarlos En bloques Si uno puede Empezar a leerlo Y darse cuenta Que no es así Entonces cambia De hipótesis De posibilidad Entonces Por eso Es lo que menos vale El puntaje menor Es el de la traducción Yo ahora Quería tomar Asistencia ¿Sí? Mientras así Nos vamos Tomamos unos Minutitos Estos son De los grupos A ver Ahora Se los comparto Voy a dejar De De compartir Esta pantalla Esta Y voy a compartir La de la asistencia Perdón Profe Que estaba en recreo ¿Qué me saqué En el parcial? Bueno No fui Tomando nota Pero Un nueve Más o menos ¿Sí? Faltó la última parte La de la traducción Sí, la traducción Pero Tengo que leer más El otro estaba bárbaro Lo que pasa La traducción Justo fue interrumpida Y entonces la terminaron Haciendo las chicas Pero bueno Si no hubiese estado Un diez A ver Esperen que Que yo vaya Voy a ir a toda la pantalla Dice ahí una compas Y podemos estar Con diccionario En el parcial En lo que sea vocabulario Yo se los doy Al vocabulario ¿Sí? Así que Tienen que estar Con el micrófono Que tienen que probarse Yo tendría que haber probado Mis auriculares También para no molestarlas Con los Con Con los ruidos De mi casa Tienen que estar Con el micrófono Que ande De la computadora Tienen que En ese caso Si hay gente Que no está Dando No estoy viendo La cara Ese día Si tienen que tener Cámara Así que bueno Prepárense Pidan a alguien Prestado O en la facultad Algo para Que tengan Cámara Y se graba ¿Sí? El parcial Entonces yo tengo que ver La cara Y Tengo que O sea Tengo que ver También las manos ¿Sí? No tienen que estar Tocando nada De la pantalla Con las manos así Algo así ¿Sí? Que yo les pueda ver O sea Un poquito más distante Para que pueda ver Las manos Y Como para ir viendo Este tema ¿Sí? No pueden consultar En papel Y eso acá Porque es un diálogo Si fuese escrito ¿Sí? Ahí podíamos Pueden tener Todo lo que sea En papel El año pasado Hicimos la opción De escrito Pero este año No disponemos de aula No disponemos de espacio Y la clase Que tenemos Del grupo de psicología Son como 80 Entonces no tenemos Un espacio Como para darles A ustedes la posibilidad Bueno El que vive acá En la zona Y quiere ir a rendir Lo escrito Puede rendirlo No tenemos esa posibilidad Así que es todo oral Bien Quiero compartir la pantalla Y no me está saliendo Toda la pantalla Ahí está Pero no sé Por qué no me sale Acá está Ahora sí Bien Esta es la lista Que yo estaba publicando ¿La ven? A ver ahora La van Eso Bien Sí, profe Bien Esta es la lista Ahora la voy a hacer Un poquito más grande Para que ustedes digan Si pueden en ese horario O sea En general Traten de No de pedirse Porque es muy difícil Coordinar entre tantos De hacer un esfuerzo Y Y pedir El día O el ratito Porque son 15 minutos Nada más Es cortito Es muy cortito Pero en el caso De que ustedes sepan De alguien De acá Que no Que no va a rendir O que está anotado Yo la tengo anotada En mi lista Pero no Decidió no hacerla O va a rendir libre Me avisan Y entonces ahí Nos podemos organizar Y dar un poquito más De tiempo Para cada dúo Bien Entonces Después tienen disponibilidad Para verlo Y Si está todo bien No comentan nada Y si hay alguna observación No comentan Ahora voy a tomar la asistencia Yo tengo Alarcón Profe Sí Perdón Yo sé que Perdón No es que sé que una compañera No va a rendir Que está anotada Que es Yanquin Laura A ver ¿Dónde está? En la segunda lista La segunda De 45 a 8 Ah bien Entonces acá la voy a pintar Lo sé Pues Sí En ese mismo horario Perdón En ese mismo horario Villalba Juliana Tampoco va a rendir O sea que este grupo Yo puedo correrlo Todo Y Estoy buscando Si había Estoy leyendo A ver si Porque había otra compañera Que me parece que tampoco Fíjense A ver Profe Te hago una pregunta Sí Mi nombre es Marieta Soto Estoy con Estela Maris A las 8 45 Sí Vos me podés correr En el segundo horario Ahí donde no van a estar Las chicas Sí Bueno Estela ¿Vos también querés ahí? Sí No tengo problema Sí, sí Entonces Acá copio Muchas gracias No de nada Y acá reemplazo Y gracias Estela También De nada compañera Muy bien Estamos solucionando Ahí Y ahí quedó Este otro horario Que los puede ir corriendo Profe Te da una consulta Certificado Nos pueden darnos ¿Cierto? Sí Sí Yo sé Se los mando por mail O los van a buscar Para la facultad Perfecto Perfecto ¿Quién más? ¿Alguien más Que sepan que no va a rendir? Profe Sí De todos los que estamos Acá en el estado Somos como 30 Sí Y los que estamos Siempre conectados Somos como 20 No Acá son más O sea Por eso yo tengo Ahora voy a tomar asistencia Miren la lista que tengo Porque hay gente Que me dijo Que va a venir O sea Que la gente está anotada ¿No? Ve las clases Virtuales Pero Claro Por eso Pero no No va a venir a clase Pero sí va a venir al parcial Entonces por eso les digo Bueno Acá tengo Para la asistencia El 30 de abril Alarcón Mirta Alarcón Liso Acá estoy Profe Bien Yo no las estoy viendo Porque estoy con otra pantalla Así que digan presente O acá estoy O algún compañero Si no tiene micrófono Que les diga Álvaro y Mónica También Sí presente Arano también ¿No? Sí Sí acá estoy Bien Arias Romina No bien Amaya Caterin Caterina Barría Valeria Benítez Nancy Bon Giovanni Carla Estaba ¿No? Sí Presente Dice el profe En el chat Bien Bustos Agustina Sí Acá Bien Cebreiro Dana Sí acá Estaba hoy Bien Díaz Carla No Después tengo Díaz Tamara Tampoco Díaz Milena Acá Profe Presente Bien Duarte Luciana Ferro Ferro Fabiana Fabiana Acá Presente Profe Bien Flores Jessica Presente Profe Bien Giangreco Romina Creo que también ¿No? Bien Goicochea Micaela No Gómez Sandra Presente Profe Bien Guanke Guanke Mirta Bien Wenchul Solange Winka Liliana Closter Micaela Marivir Laura La vi Que entró Presente Profe Se me desconecta Por ahí Porque estoy Con los datos Así que no sé Hasta cuándo Voy a durar Mendoza Jessica También está ¿No? Sí Profe Bien Morales Paola Moyano Espinosa Jennifer Muñoz Harina Navarrete Priscila Opaso Opaso Torre Gabriel Abril Perdón Pilemán Caterin Acá profe Después tengo Planas Marina Ramírez 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 Evelin Reyes Norma Reyes Susana Ríos Débora Rivas 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 Carina Presente Bien Rivas Cecia Rivero Virginia Roa Carla Rodríguez Rodríguez Sofía Ahí escribí en el chat Puso presente Bien Romero Yamila Rod Antonella Rubilar Eva Saez Saez Leila Soto Marité Presente Suárez Telamar Y Tecidora Anabela Troncoso Matías Travella Valeria Vázquez Sabrina Velázquez Melina Velázquez Nicole Presente Bien Villalba Juliana Yanquin Laura No Dijeron Zunino Rocío Presente Bien Zúñiga Micaela Y nada más Bien Bueno Entonces Acá vamos a dejar de compartir Vamos a Les parece Unos Cinco minutos De recreo Y nos conectamos Otra vez Para la última parte Que sería todos Este De simulacro Y después mostrarles La tarea ¿Sí? Bueno Prase Bueno Ahí nos vemos Entonces Me T까 T fr Gracias. 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 Bueno, quería probar el que me regalaron estos auriculares justamente para la clase. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ah, ¿se escucha bien entonces? Bien. Por las dudas voy a grabar esta parte desde otro lugar. ¿Sí? Por las dudas que en la grabación no salga una vez que puse el dispositivo, si no lo toma. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como estamos practicando, les voy a dar un tiempito en cada, no lo vamos a hacer, martirizarla como a Mónica si es estrés, ¿sí? Entonces, vamos a dar un tiempito más largo para ver cada uno de los casos, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos, eh, me falta, ya comparto. Bien. 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 Bien, voy a compartir entonces la pantalla, a ver si está compartiendo. Esta. ¿Ahí la ven? Bueno, a ver, así vamos tomando, todos van tomando tiempo y participan, ¿sí? Toda la clase. Eso es importante, la participación, no importa que se equivoquen, que no esté bien, porque justamente si todos son como Mónica que saben ya inglés, no surgen dudas, ¿sí? Entonces, a ver, tómense un tiempito, vamos a hacer cinco minutos para hacer todo. Ver las palabras, ver los sufijos, separar en bloques y a ver la traducción posible, ¿sí? Yo acá tengo dos aclaraciones. ¿Cómo se traduce esta última parte? Que la pueden pasar adelante, porque en inglés siempre va primero la parte de la frase sustantiva, o sea, la frase nominal y después la frase verbal. Pero en castellano queda mejor a veces empezar con la frase verbal. Y la otra aclaración que les hago es que benefit es un verbo, ¿sí? Entonces, a ver, cinco minutos para verlo y después una voluntaria. De toda la lista que tengo presente, hay muchas que todavía no han hablado, ¿sí? Entonces, ofrézcanse para hacer cada uno de los casos. Bien, cinco minutitos. Yo tengo y 21 y 26 pregunto, ¿sí? ¿Sí? Gracias. 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 Bueno, Alejandra Toledo, ahí veo que te uniste. Ahí te anoté en la lista. Bueno, sí, se va actualizando esta lista. Así que te digo, está acá Pailemán. No está presente, yo no la vi, ¿no? Sí, acá estoy, profe. Pailemán Caterin. ¿Alguien la conoce? Acá estoy, profe. Te puse, entonces, Toledo, Alejandra, te incluí en la lista de asistencia y te puse de 8.45 a 9. ¿Sí? ¿A mí? Bueno, perfecto. Bueno, a ver, ¿quién que es el voluntario para hablar de cada una de estas, de estas palabras que tenemos acá? Acá está, Pailemán. Entonces, te cambié que vos estabas al final. ¿No tenés micrófono, Jailen? ¿Vos estabas al final sola, Pailemán Caterin? Y te puse con Toledo a las 8.45, de 8.45 a 9. ¿Está bien? Cuando nos acerquemos al parcial, yo ya les voy a dar, si hay estos movimientos, cuál sería la lista definitiva. ¿Sí? Ya la publicaríamos en un PDF para que quede firme y de cada grupo y con cada link. ¿Sí? Porque vamos a tener que tener dos links. Ese día la facultad nos da dos links. Bien. Bueno, a ver, ¿quién es la voluntaria o el voluntario para lo del vocabulario? Vamos a hacer repartido. Alguien con el vocabulario. A ver, ¿quién se ofrece? Yo, profe. Yo, profe. Perdón. Dale, dale, dale. Ah, yo no las escucho, chicas. A ver. A ver. A ver, que alguien hable, así la escucho. Ahí, profe. Ahí, profe. Ah, sí, perfecto. Perfecto. ¿Quién se ofrece? ¿Me escucho, sí? Sí, ¿Dana? Sí, ¿Dana? Sí. Bien, dale, Dana. Dale, Dana. Yo puse benefit como sustantivo. Bien. Bien. O, como preposición, de, artículo, investments, sustantivo, in, preposición, students, sustantivo y additional adjetivo. Bien. Bien. Ahora decime los sufijos o qué sabes de cada una de las palabras. ¿Qué sabes de cada una de las palabras? Bien. 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 Si me tenés que decir algo más del vocabulario, por ejemplo, de los, de, que es un determinante, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hablado de esa palabra? ¿Qué hemos hablado de esa palabra? De, es, inicia un núcleo. Bien. Muy bien. Muy bien. Y las preposiciones, ¿por qué son importantes? Las preposiciones marcan el fin de un núcleo y el comienzo de otro. Muy bien. Muy bien. ¿Puede ser de comienzo de otro? No. Sí. Puede ser que le siga un verbo, pero sí el fin de un. El fin de un núcleo. Y queda fuera, ¿sí? Queda. Eh, bueno. Muy bien. Excelente, Dana. Ahora vamos a la parte de separación en bloques. ¿Quién se ofrece? Dale, Estela. Bueno, ahí en shooting tenemos también como ver qué palabra es. Bien. Si es un verbo o si es un verbo transitivo o es un sustantivo. Bien. Yo lo tomé como asegurando. O sea. Puede ser. Sí. En realidad, el inicio nunca es andoendo. O sea, porque a veces hay un sobreuso del andoendo, ¿sí? Eh, en general lo traducimos como sustantivo o infinitivo, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, si es sustantivo, sí quedaría el primer bloque hasta benefit. No, separado quedaría. Ah, dos sustantivos separados. Claro. Claro, por eso. Es un bloque separado o como verbo. Está bien como verbo en infinitivo, ¿sí? Ah, ya lo había puesto. Pero no como ando. Claro, como verbo, pero no ando. Bien. Sí. No sé si como verbo. Entonces sería benefit, que es el sustantivo. Eh, of es una preposición, por lo tanto queda afuera. Eh, y las TIC hasta investments, hasta los dos puntos. Investment sería el núcleo sustantivo. To ensure quedaría afuera, comienza con el artículo de investments. Eso quedaría en otro bloque. Med in queda afuera. Eh, las TIC quedan adentro. Benefic afuera porque es un verbo. Y después, students solo, hasta la coma, que es un sustantivo. Eh, y después otro bloque sería additional conditions. Adjetivo y sustantivo. Muy bien. Excelente. Este caso, les aclaro ahora, de made acá, es un caso de un verbo irregular como posmodificador, ¿sí? Pero de un pasado participio. No termina con ED porque el verbo es irregular, pero pertenece a la tercera columna de los verbos irregulares, ¿sí? Entonces también está modificando investments, está posmodificando, pero es el caso de un verbo irregular. Muy bien, excelente. Ahora pasamos a la traducción. Bueno, a ver, Estela, ¿cómo te quedó? Ya que vos hiciste la separación en bloques. Bueno, entonces, ahí, si ensuring lo tomo como un verbo, podría ser asegurar los beneficios de las inversiones en TIC. Sí. Ese sería, o sea, esos dos puntos, o sea, esa sería la categoría y ahora la expande, ¿sí? Para garantizar. Sí. Que las inversiones realizadas en TIC beneficien a los estudiantes. Deben alcanzarse condiciones adicionales. Excelente. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a la segunda. Los tomamos otra vez unos cinco minutos y otras voluntarias. Una para hablar de vocabulario y la otra para la división y la traducción, ¿sí? Si quieren, yo se las puedo copiar acá a esto en el chat. Así no tienen que andar copiando por ahí, ¿sí? ¿Les parece? Bien, entonces, les copio esto, se los voy copiando en el chat. Lo que ustedes tal vez no me salga en el chat es lo subrayado y eso. Entonces, ahí está. A ver ahí. Eso lo ven en la pantalla, ¿sí? Pero eso lo pueden copiar y pegar para ustedes trabajarlo. Ahora, Ailén, a ver, vos querés hablar porque me decías que no te escuchaba. A ver si ahora te escuchó. ¿Profe? Sí, sí, ahora sí te escucho, sí. Bueno. Listo. Entonces, trabajamos cinco minutos más y vemos esto, ¿sí? Así vamos a seguir machacando esta clase, la tarea y la clase que viene, ¿sí? Y así cuando vienen al parcial van a estar tranquilas de que saben cómo es el modo que se toma y también con un gran repaso de vocabulario y de separación en bloques. Entonces, bueno, yo tengo 35 y 40 corregimos. Hay una estudiante que se volvió a unir porque por ahí están con problemas de conexión y se conectan y se desconectan. Entonces, volví a copiar la oración, que también se ve en la pantalla, para que la trabajes. Creo que era el arcón liso, el apellido de la última que se unió. Esta oración que tenemos acá, todo lo que está en rojo, que está copiada en el chat, tenés que ver qué tipo de palabra es, qué sufijo, separar en bloques la oración y en cinco minutos corregimos, ¿sí? Ok, profesor. Gracias. 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 ¿Quién sería la voluntaria del vocabulario? Bueno, pregunto entonces yo. A ver, Nicole. Bueno, estoy media dura, pero bueno, voy a tratar. Dale. Need, un verbo. With, una preposición. Infraestructura, un sustantivo. For, también una preposición. Connectivity, un adjetivo. Y blockers, un sustantivo. Te faltó acceptable. Aceptable. Infraestructura aceptable. ¿Un adjetivo? Adjetivo. Hay una de las que vos dijiste que no está correcta. A ver, alguien que les diga cuál es la que no estaba correcta. Después, el resto estaban todas bien. Hay una que no. Mir. Mir, creo que dijo que era adjetivo o no. No, dijo verbo. Verbo. El with, que es un determinante, puede ser. No, dijo bien. Pero fue conectivo. Sí, Nicole. Es sustantivo. Es sustantivo, ¿sí, Nicole? Claro, me confundí. Conexivo es la única que dice. Sí, me confundí con la terminación. No, pero estamos en la capa, estamos estudiando justamente estas preguntas y es para que, bueno, para ir reafirmando. Porque si no salen dudas, las dudas van a salir el día del parcial, ¿sí? Es previsible que tengan dudas y está bien que las manifiesten en la clase. Bien. Ahora, decime cuáles reconoces con sufijos y qué tipo de sufijos son. ¿Sí? A ver. Bueno, blockers. Termina en E-R-S. Bien. O sea, serían dos sufijos. Por un lado, E-R. E-R y en plural con E-R. Bien. Cuando digan E-S, por ejemplo, ustedes pueden decir, porque nosotros lo vimos, que E-R, si se le agrega a un verbo, es una clase de palabras. Si se le agrega a un adjetivo, es otra clase de palabras. ¿Sí? A ver, si se le agrega a un verbo, R, como si es un sufijo agregado a un verbo, ¿en qué convierte al verbo? Hoy lo habló, lo dijo Mónica, sí. En la persona que realiza la acción. Claro, en la persona o a veces el objeto, ¿sí? Que realiza la acción. Y la E-S es sufijo de dos situaciones. Puede ser. O sea, y lo convierte, al ser la persona que realiza la acción, la convierte en un sustantivo, ¿sí? Y la E-S puede ser dos cosas. A ver, ¿qué puede ser la E-S o la E-S? Puede ser sustantivo o verbo. Claro, puede ser el plural o el sustantivo o el presente. O verbo en presente. Excelente, muy bien. A ver, ¿qué otra palabra tiene sufijo? Y podés decir algo. ¿Quién estaba hablando? Nicole, ¿no? Sí. Bueno, Conectivite, sí. Bueno, yo me había confundido porque lo había tomado como adjetivo. Sí, ¿sabés qué es fácil de confundir? Porque muchos adjetivos terminan en Y. Claro. Pero acá el sufijo es otro. ¿Cómo sería el sufijo? E-T, que generalmente es DAD. Fíjate, la palabra que sigue también es con E-T. ¿Y cómo se traduce? Connectivity, security. Conectividad y seguridad. Claro, casi siempre ese E-T es actividad, también es así, sí, es DAD, es un sustantivo. ¿Qué otra palabra encontrás con sufijo? Sufijo de adjetivo. ¿Cuál es? Uno de los más comunes. Aceptable. Hable yble. Bien. Ah, ¿ya lo he oído? ¿Y qué otro? ¿Infrastructure? ¿Qué sufijo tiene? El, la U-V-R. Bien. ¿Qué es de? Todos los que terminan en U-R-E son qué? Sustantivos. Sustantivos. Perfecto. Muy bien, Nicole, muchas gracias. Pasamos a otra persona, Milena, puede ser, que separe en bloques y haga la traducción. Bueno, yo puse el primer bloque, políticas escolares, después escuela, o sea, school, después with queda afuera, después el bloque es hasta infraestructura, después el for queda afuera, lo otro va en bloque, la I-ST. Bien. Bueno, incluyendo es el verbo, después el bloque es hasta connect-it-it. ¿Desde dónde? Desde stable. Bien. Hasta connect-it. Después el and queda afuera, hasta, y ahí tengo la duda, profe, porque no sé si es hasta el and que es, o sea, el bloque es de and-and, o. El and queda afuera, y desde security, que no está sola, porque, ¿qué le sigue? Mesur, eso va todo junto. Claro, security, claro. El último es que el otro, viste, que es como filtros, ¿eso sería en el mismo bloque o eso queda afuera? Sachas queda afuera, porque es un conector. Bien. Que es para la simplificación. Filters queda solo. Y el último bloque es seed blockers. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te quedó la traducción, entonces, Milena? Políticas escolares necesarias para proveer a escuelas con la infraestructura mínima aceptada para ICT, incluyendo conectividad de internet. ¿Aflorable qué es, profe? Porque lo busqué, pero no encontré alguna traducción que quede acorde. Aceptable. Ah, bueno. Incluyendo conectividad de internet aceptable y estable. No, perdón, perdón. ¿Cuál me dijiste? ¿Qué palabra? No te entendí. Afor, aforable. Ah, eso quiere decir... Yo lo encontré como buen precio, profe. Sí, yo también lo encontré. Bueno, puede ser, o también quiere decir accesible o asequible. ¿Qué quiere decir que uno la puede enfrentar desde lo económico? Bien. Entonces, ¿qué? Incluyendo conectividad de internet accesible y estable y medidas de seguridad como filtros y bloqueadores de sitio. Perfecto. Muy bien. Después, algo... A ver cómo lo empezaste a decir, perdóname. Sí, políticas escolares necesarias... ¿Se cortó? No. Ah, escucha. ¿Políticas escolares? Necesarias, pero en realidad no serían necesarias o no. Claro. Claro. Si hubiese sido necesario, hubiese sido needed o necessary. Acá es verbo. Entonces, ¿qué es? Las políticas escolares, ¿qué hacen? Necesitan. Bien. Sí, necesitan. ¿Qué cosa necesitan? ¿Para proveer? No para. Necesitan hacer algo. Siempre el need va con el to y le sigue el infinitivo. Necesitan... Ay, no entiendo, profesor. Claro, que el verbo need... ¿Proporcionar? Claro, necesitan proporcionar. Y ahí le agregamos a las escuelas, porque proporcionar a algo o a alguien, Entonces, necesitan proporcionar a las escuelas o proveer o proporcionar a las escuelas algo o proveer algo o proporcionar con algo, ¿sí? Bien. A las escuelas con la infraestructura mínima aceptada para ICT. Bien. Incluyendo, bien, todo lo que dijiste. Muy bien. ¿Algún cambio? ¿Alguien que tenga otra...? Acepción, que quiera ver. Acá me faltó. No, yo solo le agregué las políticas, o sea... Claro, muy bien. Las políticas de las escuelas y escolares. Muy bien. Muy bien. Bueno, pasamos a esta, ¿sí? Vamos a hacer... Están también... Se las voy a copiar. Y pasamos... Y les doy un tiempito... Para que vayamos repasando esto y hacemos de la misma manera. Ahí les hice. ¿La ven? En el chat. Bueno, cinco minutitos más y lo analizamos. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Me falta un poquitito. Sí, sí. Esperamos. Gracias. 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 ¿Quién quiere hacer la separación en bloques? A ver, ¿quién más? Rocío. Me arriesgo. Ah, Karina. Bien, bien, Karina. Me arriesgo porque no sé si está bien, pero bueno. Bien, bien. Me falta igual, me falta un montón de entrenamiento. El primer bloque yo lo haría en desarrollo. Muy bien. Luego, the field, el campo. Luego, direct impact. Desde la A, que es el determinante. Direct impact. Bien. Our work. Bien. Areas of education. ¿Y eso cómo hacemos? El of, ¿qué clase de palabra es? Eh, preposición. Ah, entonces sería de áreas. Bien. Colgado. Education. Bien. Y después puse natural and human science. Excelente. Bien. Eh, culture. Sí. Polito. Communication. Bien. Information. Excelente. Muy bien, Karina. A ver cómo te quedó la traducción. Eh, ahí tenía una duda si era desarrollos o los desarrollos. Entonces puse, los desarrollos en el campo tienen un impacto directo en nuestro trabajo. En las áreas de educación, las ciencias naturales y humanas. Eh, y me faltó un poquito porque no llegué. Eh, la cultura. Eh, así como también en la comunicación y la información. Muy bien. Excelente. Perfecto. Muy bien. Yo sé. Vamos a otro. ¿Sí? Ahora les se los copio. En el chat. Ahí se los copié. Está un poquito más larga. Bueno. Eh, y diez corregimos. ¿Sí? Un poco más, hairs perfecto. Un poco más. El chino tiene un plástico. Luego, hay una reforma de educación. También se cuidan de ellos. heele de ella para esta investigación. Una 88. En93 un gag. Que Office lain. Y también. Gracias. 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 Claro, yo buscaba Gips y nunca apareció. ¿Cómo, Mónica? No es la misma frase, profe, la del chat con la... ¿Ah, no? No. Ah, perdón, perdón. Ahí la hago. A ver. Claro, sí, sí, les di una última. Bueno, pasamos a esa si quieren, la que les copié en el chat. Ahora la... Bueno, no, si no hacemos así, les copio esta. Vamos por orden. Porque esa les va a quedar capaz de tarea. Es otra de la UNESCO, de las que le di. Ahí la copio. Perdón, perdón, perdón. A ver, ahí sí hay coincidencia, si hay macheo. Sí, hay macheo. Bien. Porque no vamos a... Tengo varias prácticas, tengo ocho. No vamos a terminar por ahí hoy con las ocho, pero las voy a agregar a las que queden, que tal vez estoy pensando que las siete y las ocho las dejo para tarea, junto con las otras que les hice un grupo también de oraciones para que ustedes practiquen y las corregimos el jueves. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Ya estaríamos o necesitan un tiempito más? ¿Estela? ¿Ya terminaron? Sí, profe. Bueno, a ver quién me puede... ¿Marite? Bueno, estoy un poco confundida en algunas palabras, pero bueno, vamos juntas. Bueno, dale, dale. Bien, la primera palabra me generó dudas, bueno, UNESCO, bien, pero, ¿hypes? ¿Puede ser que se pronuncia? Gives, en realidad de las que tenés que hablar son solo las que están pintadas en rojo. Sí, bien, lo tuve que buscar, lo encontré como dio. Como el verbo dar, ¿sí? Y al tener la S, ese sufijo tiene un sufijo S, ¿en qué está? Tiene un sufijo S, está en plural, ¿dieron? No. En presente, singular, da, la UNESCO. Da, ahí está, por eso no lo he encontrado. El tema es de dar o brindar, pero en el caso con atención, ahí es como que nos decimos da atención. ¿Cómo decimos? Ah, claro. Claro, la UNESCO da atención a la... No decimos da atención. ¿Presta puede ser? ¿Presta o brinda? Brinda. Brinda o presta. Brinda, eso, sabés que yo de eso te iba a preguntar, si puedo no usar la palabra dar, no me gusta la palabra dar. No, no, por eso, o sea, claro, eso es lo que tienen que hacer en realidad, ver, o sea, ver cómo es esa versión, cómo se dice esa frase en castellano, ¿sí? Porque en otros contextos puede ser que sea la traducción dar, queda bien, o brindar, o proporcionar, o suministrar, suministrar, pero acá es como que es una frase hecha, prestar atención, ¿sí? Entonces, brindar atención o prestar atención, ¿sí? Bien, entonces, eso ya tenemos con el sufijo ese que indica, acordate, presente del singular, de la tercera persona del singular. Porque la UNESCO es como una sola organización, es singular, ¿sí? Bien. Bien, después tenés CHU. CHU, preposición. Bien. Y tiene tres acepciones, esa preposición. ¿Cuáles son las tres? Bien, la preposición A. Sí, puede ser A, hacia o hasta. A, hacia, hasta, eso, sí. A, hacia, hacia. A, hacia o hasta. ¿Esa serían las tres? No, esa es una acepción. La otra. Esa es una. A ver, ¿quién le puede ayudar con las otras dos? ¿Con las otras dos? ¿Qué le ha dado en clase? Para. 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 Bien, bien. O acompaña al verbo definitivo. O sea, A o hacia que indica dirección. Para que indica propósito. O si no, acompaña al verbo en infinitivo y no se traduce. ¿Sí? Bien. Seguimos, Marité. ¿Qué? Sí. Val, val. Valios. Valios. Valores. Sí. Tutantivo. Bien. Plural. Bien. Porque termina en S. Bien. Bien. Tiene sufijo S. Artificial, ¿serio? Sí, sí. Tiene, bueno, sufijo al, es un adjetivo. Muy bien. Bueno, older. Sí. Me reconfundió. Pero, tengo entendido que significa otro. Sí. Entonces, sería adjetivo. Sí, es adjetivo, pero en realidad es dentro de los adjetivos, ¿qué tipo de, qué es? Eso es lo que no, no podía determinar otro. A ver, es que la cantidad. Un determinante. Un determinante. Sí. Bien. Ah, yo me quedé en, ah, claro. Bien. Advanced. Marité. Sustantivo. No, no, termina en ED. Ah, y ahí está, sí. Es adjetivo. Acá está como adjetivo. Muy bien. Bien. Es adjetivo porque termina en ED. El modificador, claro. Bien. Y technologies sería sustantivo plural. Bien. ¿Y cuáles son los sufijos? Bueno, es. Y, bueno, es, sí, está bien. Sí. ¿Y el otro? Y es, sería así, ¿no? No, es, está bien. Es, es el sufijo del plural. Y el, y el, el otro, el que lo forma sustantivo, ¿cuál sería? Que lo forma sustantivo. Logi. 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 Ah. Lo que pasa es que cuando está en plural, la Y se transforma en Y latina, ¿sí? Pero Logi viene de logos, de conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que sería para nosotros, Logia. ¿Sí? Ah, como. Biología. Biología. Sí, claro. Ay, si eso lo había notado. Tenés razón. No, está bien. Está bien, Marité. Muy bien. Está bien de poder, ¿no? Muy bien. Bueno, otra compañera que haga Milena. Ahí la tengo. La estoy viendo a Milena. ¿Milena ya participó? ¿O alguien? Sí, profe, pero lo hago, si querés. A ver, ¿o alguien que todavía no haya participado? Bueno, es difícil. Carla Bongiovanni no puede hablar, ¿no? Ailén. Karina Arano. Bueno, dale, si no, entonces, Milena, dale. A ver, ¿cómo las separaste en bloques? El primer bloque, UNESCO. Muy bien. Gives queda fuera porque es el verbo. Attention queda dentro del bloque. To queda fuera. The rule queda dentro. Off queda fuera. Human agency queda dentro. And queda fuera. Después queda todo eso junto. Human-centered values. Values, bien. Y queda fuera. Sí. El desarrollo queda dentro. Sí. O fuera, el otro bloque va de artificial, perdón, inteligencia artificial, todo junto. Sí. And, separado. Sí. Empieza el otro bloque en other, hasta información. En realidad, fíjate que son las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, todo quedaría. Ah, ok. O sea, todo junto eso. Claro, porque viste que las TIC es toda una frase. Que es la tecnología de la información y la comunicación, ¿sí? Bien. Entonces, quedaría todo adentro, todo un bloque. Muy bien. ¿Cómo te quedó la traducción, Marite? Ahí la pongo, ahí. ¿Me estás preguntando a mí, profe? No, Marite no, Milena, perdón. Ah, perdón. Porque yo te iba a decir que no llegué a hacerlo. Ah, bueno, bueno. Porque me trabé tanto que no llegué. Perdón. No, está bien. Todo esto tenemos para practicar y consolidar. Así se van dando cuenta cómo va a ser el parcial y ya vienen. Así que Milena estaba. Milena nos dijo los bloques y ahora va a hacer la traducción. Bueno, dice, UNESCO presta o brinda atención. Y ahí puse, en el papel de la agencia humana. No, presta atención a algo. ¿A qué? Al papel de la agencia humana. Bien. Y los valores centrados en el humano. Sí. En el desarrollo de la inteligencia artificial. Y otras tecnologías de la comunicación y la información avanzadas. Sí, en realidad decimos tecnologías de la información y la comunicación. Porque es TIC. Sí, es como que hay alguna frase hecha. ¿Sí? Bien, avanzadas. Muy bien, excelente. Ahora nos queda la, está las cinco. Vamos a hacer esta, la última. Y me quedaría seis, siete y ocho incluidas a la tarea para el jueves. ¿Sí? La voy a achicar a la tarea que tengo. Porque ya que le voy a sumar tres frases más. Porque es un día solo que el día del trabajador merecen descansar. Mañana. Así que, para que la hagan hoy. Así que la voy a copiar. A ver, que no me equivoqué. Otra más de la UNESCO. Fíjense, acá estaríamos corrigiendo ya y media esto. Sí, hoy veinticinco y veintiséis. Fíjense que hay un apóstrofo, ¿eh? Presten atención. Y nada más. Profesor, ¿sí? Profesor, ¿sí? Que tenemos que... O solo lo traducimos en el mensaje. No, porque en el chat no me salen. Claro, porque solo separamos en bloque y... Pero lo tenés en la pantalla, ¿no lo estás viendo? Ah, no lo veía. Perdón, perdón, perdón. ¿Lo ven ahí? Ahí sí, ahí sí, perdón. Ah, ahí está. Bien, ahí tienen las palabras subrayadas. Y les copié porque no me salen en el chat los subrayados, ¿sí? Sí, sí, solo que no veía y estaba viendo la pantalla. Bien, no está bien. Gracias. 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 Bueno, esta sería la última, ¿sí? A ver quién quiere decirla en la parte de vocabulario. ¿Quién se ofrece? ¿Abril? ¿Abril Ailén o Paso Torres? Después díganme quiénes han estado presentes porque me parece que en el caso de Abril no le puse presente. O no la tengo en la lista. Ahora me voy a fijar, a ver. Sí, o Paso Torres. Claro, la tengo ausente. Ahí está. Ahí está. Antes de retirarse, me dicen a ver quiénes no estuvieron cuando tomé la lista porque a veces van y vienen para chequear la parte de la asistencia, ¿sí? Ahí te puse presente a Ailén, creo que es, o Paso Torres, me parece. O ahí se fue. Abril, Abril. Dale, Abril, ¿podés participar o estás sin micrófono? Bueno, no sé si está así. A ver qué me dice. Ah, no le anda micrófono. Bueno, traten de, los que no tienen micrófono o cámara, de ese día, aunque sea pedir prestado, solucionarlo. Mónica, que ahí te veo la cara. ¿Querés hacerlo de, la única que tengo con cámara? Dale, hace vocabulario. Inclusive knowledge, sería inclusive, un adjetivo. Bien. Knowledge, conocimiento, sería el sustantivo. Bien. It's, es un artículo. Un adjetivo posesivo. Adjetivo posesivo, esto. Es un determinante, sí. Expression, sería un sustantivo. Bien. Quality, sería un adjetivo. Linguistic, diversity. También los dos adjetivos. Bueno. Dale. Diversity es adjetivo y linguistic. Al revés. El sustantivo. Al revés. Diversity y quality, ¿qué sufijo tienen estas dos? Quality y diversity. El ti. Iti. Iti, ¿de qué es? Ah, de sustantivo. De sustantivo. Bien. Entonces, en cuanto a los sufijos, tenemos iti, después, ¿qué otro sufijo tenemos? Sion, pion. Sion, de sustantivo, y el de adjetivo, ¿otro de adjetivo que hay? El IV. El IV, muy bien. De knowledge, también tenemos un largo vocabulario que hemos visto. ¿De qué verbo deriva? De conocer. No. Bien. Bien. Muy bien. Excelente, Mónica. ¿Quién quiere seguir? Sí. No sé, perdón. ¿Cómo quedaron los últimos dos? No entendí. Linguistic tiene el sufijo ic de adjetivo y diversity es iti de sustantivo. Ah, OK. Gracias. Bien. ¿Quién quiere hacer la separación en bloques? ¿Quién se ofrece? Yo me ofrezco, profe. No sé si lo hice bien, pero... Bueno, dale, Lana. Bueno, dale, Lana. El primer bloque sería Unesco y Mandate. Bien. Hasta aquí. Tu queda afuera y Will también. Bien. El otro sería Inclusive hasta Societies. Bien. El otro se quedaría afuera ahí, Centered y On. Después, It's Efforts. Muy bien. Tu queda afuera, Promate Freedom. Promote también queda afuera. Promote también. Porque está relacionado con tu. Con el verbo definitivo. Claro. Freedom. Solo. Solo. Sería otro bloque, claro. O Expression sería otro bloque. Bien. Bien. Access sería otro bloque. Tu, afuera, Information en otro bloque. Bien. Ahí está la coma. Esa palabra, Alokside, es una preposición que quiere decir Junto Con. Junto Con. Junto Con. Junto Con. Eso quedaría afuera. Bien. Quality Education en otro bloque. Bien. En afuera, Respect, otro bloque. Bien. For, afuera. Y todo el bloque de cultural hasta diversity. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a la traducción. La traducción no la terminé de hacer, pero. No, ahí. A ver, ahí. A ver, ahí. A ver si participa. Jessica Flores. A mí me quedó, profe, el mandato de la UNESCO para construir sociedades de conocimiento inclusiva. ¿Puede ser? Muy bien. Está centrado en sus esfuerzos para promover la libertad de expresión y el acceso a la información junto a la educación igualitaria y el respeto por la diversidad lingüística y cultural. Excelente. Muy bien. Puede ser la educación igualitaria, como dijiste, o la educación más que igualitaria, porque sería equality. Perdón. ¿Calidad? Sería la educación de calidad. ¿Sí? Porque para que sea igualitaria, en vez de ser quality, sería equality. Ah, claro. ¿Sí? Sí. Muy bien. Excelente. Bueno, hasta acá dejamos hoy. El jueves seguimos con este tipo de práctica para que ya empecemos con algo que ustedes ya hayan tenido tiempo de analizar, revisar, completar sus glosarios, porque es una manera de estudiar. Si en algún momento del parcial hay algo que ustedes se traben, tengan a vano el glosario y el cuadernillo, porque yo les puedo decir, bueno, búscalo en el glosario, a ver si lo podés encontrar. ¿Sí? Si es una palabra que yo sé que ustedes no saben, yo se las voy a proveer. Pero si es algo que ya lo hemos visto, les voy a pedir que lo busquen en el glosario o en algún apunte, a ver si la pueden sacar. ¿Sí? En cuanto a la traducción. Así que les voy a dar ese vocabulario, esas frases, y vamos a seguir practicando el jueves. ¿Les parece alguna consulta? ¿Alguien que tenga que poner en la lista de presentes? No te escucho, Mónica, ¿estás hablando con nosotros? No. Ah, perdón. No, profe, perdón. No, 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 pensé que me preguntabas y estabas muteada, a veces a mí me pasa. Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿les parece? Buenísimo, profe. Sí, profe, gracias. Gracias. De todas maneras, no, gracias a ustedes. De todas maneras, yo me quedo hasta las 11 y media en consulta. Si que alguien quiere hacer alguna pregunta personal, una consulta, algo, acá estoy. Sí, así se queda. Chau, chau. Chau. Chau, nos vemos. Gracias. Chau.